¿Qué saborcillo más bueno? Oh, manjar de los dioses. ¡No puede ser! ¡Voló! El disfrutas. Lo robaron. Lo robaron. Sí, lo robaron. Y yo sé quién fue. Mi gemerillo. Mi propia creación robada por mi propio hermano. Sangresilla de mi sangresilla. Unicornio de mi licorio. ¡Maldito lisiado! Le dije que no pusiera los ojos en él. ¡Y los puso! ¡Escuincla babosa! ¡Te atreviste! Y ya me lo bebí. Mol Creator de miyas. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? Te desmayaste. Te diste una golpiza en la cabeza cuando fuimos traicionadas por tu hermano. Mi gemelillo, no puede ser. Se bebió el bifrutas y voló. Agarró tu unicornio y huyó. ¿Cómo puedes ser tan cobarde, escuincla babosa? Mi propio gemelillo, traicionero. Por tu culpa nos quedamos sin bifrutas. Se bebió nuestra creación. Me las va a pagar. Me las va a pagar. Ni una gotica dejó. Ni una. Pero una cosa te digo. Adiós, pongo por testigo, que no se saldrá con la suya. Elvisa, tu brazo. Tengo un ratoncillo. ¡Qué dolor! ¡No! ¡Te apuntaste a la receta! ¿La recetilla? ¡Sí, la receta! Pero, no sé si es esta. ¿Por qué no logró recordar? Eso es porque el trozo de cerebro donde tenías la receta, lo tengo yo.